Una fiesta de democracia, muy sano todo, muy lindo todo, así que muy contento y contento porque ahora realmente ya dejo de ser intendente interino. Roberto, algo que soñó, que anheló, que quería que se diera de esta manera finalmente. Sí, sí, yo totalmente, quería que en algún momento fuera el voto de la gente que me sostenga en el gobierno, y no tan solo el de los concejales, porque esto fue, bueno, como dije hace un tiempo atrás, fue un problema, gracias a Dios lo pudimos solucionar, así que ahora estamos muy contentos y muy felices. ¿Se renueve el compromiso en este mandato, en este tiempo que le queda de mandato para completar los cuatro años de gestión que comenzó Augusto? Sí, desde que nosotros le hicimos cargo de octubre del año pasado hasta hoy, de hoy en adelante, estamos comprometidos de la misma forma, sin cambiar nada y sin modificar nada, simplemente seguir trabajando de la forma que tenemos nosotros el trabajo, colaborar honestamente y sin ningún tipo de interés personal ni familiar para con el municipio. Usted quería devolverle algo al pueblo, digo, usted habló siempre en privado que el pueblo le dio mucho a usted en su fabricada. Sí, me dio una parte humana, que era la principal para mí, y me dio mucho en la parte privada, o sea, económica, porque gracias a Dios yo hice un emprendimiento donde vendo arena, ripio, piedra, y la gente colaboró mucho comprándome a mí esos materiales, horno de ladrillo, tuvimos conmigo también. Entonces hoy a los 53 años era como una obligación decirle a la gente que acá estoy para colaborar y para cuidar el centavo y el peso como si fuera mío. Y como lo hago en el consorcio y en la regional, también de la misma forma, tengo todo superábil en el lugar donde estoy, así que nunca he tenido problema con los balances ni con las rendiciones, nada. Ahora acá estamos un poquito atrasados con ese tema porque veníamos medio complicados de antes, pero ya por suerte tenemos todo encaminado y todo en regla. Avisora que el verano puede llegar de otra manera para recibir al turista con más beneficios, bueno, esta obra del agua, digo, se van dando ciertos elementos que le dan otro potencial a esta localidad. Sí, hoy lo hablábamos casualmente con vos y con el doctor González, de que esperamos este verano que sea un verano importante para la localidad de San Javier, de buena recabación, de buena afluencia de turismo, al bañario, para los bateleros, para los cabañeros, para todo el mundo que podamos trabajar para que San Javier pueda mostrarle al turista todo lo que San Javier tiene, que no es poca cosa, hay que embellecerlo y ponerlo en marcha a San Javier, nada más que tuvo un par de años como olvidado en la parte turística. Nombraba el agua, pero también hay que nombrar el gas natural, que eso va a traer otro potencial, otra impronta también a San Javier. Sí, totalmente, el tema del gas, que ya fuimos hoy también a recorrer, muy importante, están avanzando mucho las obras, así que estamos muy contentos por eso. Y bueno, mejorar el tema del bañario, mejorar los senderos, mejorar los paseos, mejorar las plazas, plazoletas, etcétera, etcétera, hacer un estacionamiento en San Javier, que es la idea de que antes de llegar el fin de año tengamos el estacionamiento ya terminado. Así que hay muchas cosas para hacer, terminar el polideportivo, estamos con la obra de la escuela, del plan Aurora, así que tenemos montones de cosas para hacer, no tenemos para aburrirlo y le vamos a poner el pecho, como quien dice, a todo lo que nos toca enfrentar. Vamos a seguir diciendo y haciendo. Exactamente, vamos a seguir con lo mismo, vamos a seguir con el mismo diciendo y haciendo porque es la forma, no prometemos nada si no lo vamos a poder cumplir.